¿Qué es el programa de transición energética Álvaro? Es un economista, periodista, ha escrito varios libros de análisis de la minería del carbón y eres director del centro de estudio, ¿cierto? De minería. De minería de hidrocarburos. Exacto, hidrocarburos. Entonces, aquí venimos como del departamento de La Guajira para que podamos conocer de él en qué contiene realmente el tema de transición energética en el tema carbón. Primero que todo, muchísimas gracias y bienvenido a mi casa. En segundo lugar, comentarles que la propuesta de transición energética del Pacto Histórico fue una propuesta construida por lo menos durante seis meses, desde el año pasado. En esta propuesta participaron 16 especialistas o profesionales de diversas áreas. Aquí hay desde economistas, ingenieros de petróleo, electricistas, doctores en energías renovables, etc. Que nos reunimos, nos reuníamos semanalmente, ¿cierto? Y fuimos construyendo esta propuesta. Tenemos unas directrices que se nos dio desde el que hoy es presidente electo, doctor Petro, sobre qué principios debían regir la transición. Y una de las cosas más importantes que nos dijo, y no se me olvida, dijo la transición tiene que estar enmarcada en los derechos, en los derechos que están en la Constitución, en los derechos de los trabajadores, en los derechos de la comunidad. Y así lo hicimos. Cada vez que íbamos avanzando, mirábamos que los derechos que están establecidos en la Constitución se tenían que respetar. Y no solamente los derechos de los trabajadores, también los derechos de las empresas. Tienen contratos suscritos, hay que respetarlos. Uno no puede pensar que íbamos a hacer un plan para sacar corriendo a las empresas del país. Eso nunca se nos pasó por la cabeza de manera que es. Es respetuoso, es una propuesta respetuosa de los derechos, ¿cierto? Es una propuesta gradual, porque nosotros conocemos la economía colombiana y sabemos que es una economía donde el sector de hidrocarburos principalmente es un sector que predomina en la economía. El 98% del parque automotor colombiano se mueve con gasolina, ¿cierto? El carbón aporta el 12, 13% de las exportaciones colombianas. Los hidrocarburos el 38, 40% de las exportaciones. Son sectores muy importantes. Entonces la transición no puede hacerse el 8 de agosto. Es una transición gradual. Está pensada para los primeros 15 años, ¿cierto? Qué vamos a hacer año a año, que sea de una forma responsable, que sea de una forma bien planeada, ¿cierto? Y sobre todo que sea consensuada. Es decir, que no vamos a tomar decisiones de política si no ha habido el concurso y la mayor participación de los ciudadanos, los colombianos y los trabajadores en ese diseño. Entonces tenemos en forma general qué es la propuesta de transición, pero ya cómo se come, cómo específicamente la vamos a adelantar, ya tiene que ser un trabajo consensuado con las autoridades regionales, con los empresarios, con los trabajadores y con las comunidades de las áreas de influencia. Ok. Bueno, eso me deja a mí una tranquilidad y entiendo si vamos a respetar los derechos consagrados en la Constitución de los trabajadores, en las comunidades, bueno, le da un parte de tranquilidad a los trabajadores. Hoy, los trabajadores, por ejemplo, en el Cerrejón y en el Cesar, están laborando con algunas pretensiones que a la luz son violaciones de los derechos de los trabajadores. Entendemos que esa transición y ese tipo de violaciones se van a analizar en el próximo gobierno de Petro para corregir, para ajustarlo. Eso es lo que entiendo, ¿cierto? Es muy importante dentro del plan de gobierno el respeto de los derechos de los trabajadores. Eso es fundamental. Cosas como Prodico en el Cesar no pueden volver a ocurrir. Una compañía de esa dimensión, de ese tamaño, no puede decirnos, óigame, aquí les entrego sus títulos y me voy, muchas gracias. Eso no puede pasar. Porque para empezar, la misma regulación existente hoy, que es bastante precaria y bastante laxa, ¿cierto? No les permitiría eso. Primero tienen que, primero miremos cuáles son los pasivos ambientales. Miremos si ustedes cumplieron con todas sus obligaciones técnicas, ambientales, contractuales, económicas. Y cuando tengamos un paso y salvo de todo eso, ahí sí se puede ir. De resto usted no se puede ir, no me puede dejar a los trabajadores en la calle. Entonces, temas como Prodico no pueden volver a pasar. ¿Qué pasa con los contratos que hoy están en concesión? Entendemos que Cerredón tiene unos contratos hasta el 2034, pues Drummond tiene contratos, Prodico está en un tema de evolución. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, Orlando, entonces, mira, sobre eso varios temas. Un tema es que definitivamente el mundo está marcándole ya la salida al carbón. Una situación coyuntural por la guerra de Rusia y Ucrania, que llevó a que hubiese una mayor demanda de carbón y subieron los precios, ¿correcto? Porque no había gas. Pero ese boom ya está pasando, ya se está terminando. Ya los precios empiezan otra vez a caer, obviamente siguen siendo muy altos. La demanda empieza a ceder. ¿Por qué? Porque es que en el intermedio viene toda la revolución que van a traer las energías renovables. Eso siguió andando, que de pronto no les alcanzó a Europa para aguantar ese golpe de no poder comprar carbón o petróleo de Rusia. Estábamos todavía muy incipientes, pero ese tema sigue avanzando y las energías renovables son mucho más baratas. Las energías renovables van a terminar sacando del mercado al carbón. Y ahí va a pasar lo que ha dicho hasta las naciones son ellas. El carbón hay que dejarlo enterrado si queremos garantizar que el clima no supere en promedio el 1.5 grados centígrados. Entonces, tema de energías renovables. El mismo mercado, ¿cierto? Ahí vienen temas con el hidrógeno. Posibilidades que se están planteando en Europa y las minicentrales nucleares que todavía están en debate. Todo eso está orientado a reducir al mínimo la demanda de carbón. Que aquí en Colombia la gente esté buscando, las empresas están buscando alternativas, que Asia, etcétera, ¿cierto? Nosotros no lo vemos muy probable. El tema de costos, el tema de la misma calidad del carbón, que siempre he tenido esa duda de si la calidad sigue siendo tan buena como hace unos años, no sé. ¿Cierto? Eso me parece que no le da un futuro muy grande, muchos años, a ninguna de las de Cerrejón, ni Drummond. Y, pues, mucho menos Prodeco ahora que se va. De manera que esto que está pasando no es un capricho de una alianza política. No es un capricho de Petro. Es el mismo mercado, las mismas circunstancias y la humanidad misma exigiendo que el carbón debe dejarse enterrado. Entonces, tenemos ahí un tema muy importante. Hay unas empresas que tienen unos contratos. Los contratos se van a respetar. No podemos ir allá mañana a la Guajira y decirle a Cerrejón, hombre, muchas gracias, hasta luego. No podríamos hacerlo. Tiene unos contratos. Y esto lo hemos dicho, somos respetuosos de todos esos derechos. ¿De acuerdo? Pero el tema es que la baja demanda, los bajos precios y el hecho de que ya el carbón se vaya a ir agotando en algunas de estas minas, van a terminar por marcar la salida de estas empresas del país. Por tanto, lo que hay que hacer desde hoy, y lo más responsable, Orlando, desde hoy, es ser conscientes de esa realidad y empezar a actuar. Que no nos vaya a pasar que llegamos un día y la puerta de la mina está cerrada porque se acabó la operación. No. Lo más inteligente y lo más responsable es empezar a pensar desde hoy qué va a pasar cuando ese momento llegue. Ok. Para eso, bueno, lo construimos entre todos. Eso es lo que entiendo. Hay algo que no han querido las multinacionales escucharnos a los sindicatos. Siempre hemos creído que todo se construye en base al diálogo. Este gobierno que sale ha venido haciendo una especie de transición sin escuchar, llega a los territorios, sin escuchar a los trabajadores, sin escuchar a las comunidades. Nosotros nos hemos organizado como en un colectivo de trabajadores, por transición justa en el tema carbón, pues apoyado con la CNB internacional. Y pensamos que con el gobierno de Petro iremos a aplicar el tema del diálogo tripartito para poder ir en busca de esa transición justa. ¿Así está en el programa? Sí, Orlando. Así está plenamente establecido porque somos convencidos de que si no es a través del diálogo social. Donde no solamente este gobierno, empresas, trabajadores, sino comunidades. Es como se construye una transición que sea amplia, sostenible, democrática. Y ese es justamente el título de un libro que acabamos de lanzar. Te voy a dar unas copias ahí enseguida. En cuyo tercer capítulo, una compañera nuestra, estuvo mirando cómo iban avanzando los procesos de transición energética en el mundo. Y una de sus primeras conclusiones es que esas transiciones que empezaron, donde solamente se asentó el gobierno y los empresarios, son un fracaso. Está en el tercer capítulo de ese libro. Te voy a dar unas copias. Entonces, eso nos deja una enseñanza muy grande, ¿cierto? Industrial All ha ido documentando esos temas. Y también ahí hay mucho que aprender de la Oficina Internacional del Trabajo. Hay también mucho que aprender. Conozco, afortunadamente, el programa de transición justa de la Oficina Internacional del Trabajo. Y ahí nos dice muy, muy claramente, si las cuatro patas de la mesa no están puestas, la transición está condenada al fracaso. Y eso está establecido en el plan de gobierno del pacto histórico. Hay que sentarse los cuatro, ¿cierto? No como está haciendo este gobierno, que se sienta solamente con las empresas y las empresas no se sientan con los trabajadores porque es que molestan mucho. No, nos sentamos los cuatro a hablar y a concertar una transición en el cual decimos, o como dice la Oficina Internacional del Trabajo, nadie se quede atrás, no tiene por qué haber víctimas, ¿cierto? Ni nadie tiene que salir lesionado de una transición. España nos da un muy buen ejemplo de ese tipo de transiciones. Y ahí, ¿qué es lo que buscamos? Muy rápidamente, que los trabajadores puedan tener, no solamente ver que todas las obligaciones que tienen pactadas se cumplen, sino empezar a crear las condiciones para que los trabajadores de hoy, mediante diferentes programas alternativas, el tema de la pensión anticipada, la reconversión laboral, la recapacitación laboral, etc., los trabajadores no tengan por qué irse a las calles con sus familias como pasó con Prodeco, sino que tengan allí una oportunidad laboral. Y repito, España nos está dando un muy buen ejemplo en esa materia y de esas cosas que ir a aprender. Pero el diálogo social es fundamental para el pacto histórico. Bien, yo no puedo llegar y no hacerte esta pregunta. En La Guajira hay planteado el tema de la energía geónica. Y según investigación de Indepaz, se instalarán 2.800 aerogeneradores. Pero hoy eso se está llevando a cabo con algunas multinacionales que están desplazando a los indígenas huayú. Inclusive hay culpabilidad entre algunos atentados contra algunos huayú. ¿Cómo está planteado el tema energía geólica en La Guajira en el plan de gobierno? Perfecto. Como lo está haciendo este gobierno, en nuestro concepto está mal hecho. Porque lo que está haciendo es una transición energética corporativa, donde solamente se sienta con los petroleros a pactar cómo hacer su salida y con los de energía eólica para ver cómo van a llegar. Tuve oportunidad de una conversación muy buena con empresarios del sector de energías limpias en Colombia, con empresarios. Y me decían ellos algo que me quedó sonando mucho. Me dijo, el pecado que cometimos en Colombia fue terrible. Haber llegado a La Guajira de la forma como llegamos. Y no podemos seguir llegando de esa forma. Ellos mismos son conscientes de que pasaron por encima de las comunidades, que ingresaron a territorios y resguardos indígenas sin por lo menos cumplir con lo que ordena la ley en materia de consulta previa. Nosotros tenemos diagnosticado ya el sector. Sabemos que esa no es la forma de llegar. De manera que cualquier empresa que quiera operar en Colombia, en áreas protegidas ambientalmente, ahí no hay ninguna operación. Pero si no son áreas, resguardos indígenas o territorios colectivos de afros, ahí hay unos procedimientos que la ley exige y vamos a hacerlos cumplir. Pero lo que menos queremos nosotros es que empiecen a llegar empresas, empiecen a llegar multinacionales, y nos terminen armando un oligopolio de empresas para el sector. Entonces, que sean las que manejan los precios. No, por eso dentro del plan de gobierno está planteado muy claramente temas como bienvenido sector privado, bienvenidos a las reglas que hay establecidas, ¿cierto? Participación pública en la generación de energías renovables. Cooperativas energéticas comunitarias, donde la gente se quiera organizar, quiera manejar directamente la generación de energías. Entonces, generar, distribuir, colocar unas tarifas, etcétera, allí tendrá que estar el Estado apoyando, capacitando, financiando a esas comunidades para que se generen las energías que ellos mismos necesitan sin estar dependiendo del sistema interconectado nacional. Si están en legiones arrejadas, ¿cierto? Que lo hagan. Incluso aquí ya lo están haciendo cerca de Bogotá, en algunos condominios ya están arrancando con sistemas de generación, la generación distribuida, que llaman de energía, y ellos mismos están generando sus energías. Ya hay algunos que están diciendo que en algún momento ni siquiera van a depender de que les pongan un cable y un transformador. Van a ellos mismos a manejar su propia generación de energía. En Villalé, vaya a conocer sitios donde la gente pone su carro de noche y lo pone a cargar y al otro día le funciona. Y eso ya pasa en muchas partes del mundo, ya no sé qué es lo que nos pasa a nosotros. Y el cuarto tema, que es el tema de la creación de regiones con autonomía energética. ¿Cuál es la razón de que tengamos que tumbar selva para construir torres eléctricas y cables de alta tensión para llevar la energía a regiones que están lejos del sistema interconectado? Si allá tienen sol, tienen vientos, tienen ríos que pueden generar energía, pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿cierto? Tienen geotermia, tienen muchas formas de energía en la costa pacífica. El océano pacífico ya está calificado como uno de los mayores sitios potenciales de generación de energías limpias. Y están ahí, el océano está ahí. Entonces, tenemos muchas fuentes que podrían llevar energía a estas regiones, ¿cierto? Sin necesidad de estar todos interconectados. Entonces, de esa forma, pues, vamos a ir reduciendo generación de energía térmica, base de carbón, base de gas, y vamos a ir generando otro tipo de energías. Pero repito, eso no es mañana. Eso es un proceso gradual. Si queremos ser responsables con la economía, planificar muy bien y actuar de una forma inteligente, esto es un proceso, hay que avanzar. Quizás en estos cuatro años no se alcance a hacer mucho, pero por lo menos dejar las bases de una transición, si sería nuestra mayor aspiración. En la costa atlántica, hace mucho tiempo venimos pagando la energía más cara del país. ¿Qué papel hace o desempeñará el operador, generador de energía, que vende la energía a los hogares en este proyecto de transición energética? Bueno, toda la generación de energía en la costa viene del carbón, energía térmica, y es una energía costosa. Pero además, pues, las empresas tienen un monopolio, ellos saben utilizar su monopolio para transferirlo al tema de precios. Pese a que los precios son regulados, pero los precios son de los más altos que hay en el país, como bien dices. Y es paradójico que eso ocurra en un departamento que tiene ese potencial de energía limpia tan grande, ¿cierto? Entonces, hoy lo que uno debería estar pensando en la guajira es cómo obviamente va a continuar toda la generación térmica, la distribución de energía térmica, porque muy gradualmente empieza a llegar la energía limpia. Entonces, tienen que encontrarse en algún punto, y en algún punto las energías limpias, que son mucho más baratas, y eso deberían ser conscientes hoy todos los guajiros, ¿cierto? Que hay que apoyar todos esos proyectos, que la energía limpia son más baratas, y empezar a desplazar la generación con base de carbón y gas, ¿cierto? Guajira estaba leyendo documentos, el viento sopla a razón de 150% más rápido que el promedio mundial, y la radiación solar es algo así como el 60% también superior al promedio mundial de radiación, por eso todas las empresas quieren irse en la guajira, ¿de acuerdo? Eso toca pararlo ya, porque bienvenida a las empresas, pero no vamos a crear nuevos oligopolios de energía, allí también tienen que estar comunidades participando de la generación de energía, hoy cada ranchería debería tener sus paneles solares y sus torres eólicas para generarse la energía que necesitan, sin necesidad de estar dependiendo de ellos. Fue tan absurda la cosa, Orlando, recuerdo muy bien, que cuando llegaron estas empresas y empezaron a instalar estos parques eólicos, en ese momento se pensaba que iban a generar energía para llevarla al centro del país, nunca se les ocurrió pensar en la guajira, tocó que los guajiros y los indígenas se empezaran a movilizar para que dijeran, ah, bueno, ustedes están aquí, sí, con mucho gusto, ¿sí? Y todavía se preguntan por qué la gente se molesta y por qué la gente protesta. Para irnos más allá, creo que la guajira sería un sitio donde pudiese empezar a desarrollar los pilotos de las cooperativas energéticas comunitarias. Comunidades que se organizan y, repito, con el apoyo del Estado, capacitación del Estado y apoyo financiero también, esas mismas rancherías pudiesen empezar a generarse su propia energía, sin necesidad de depender de que se la vendan de afuera, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, ese sería un muy buen punto para arrancar ese proyecto, cooperativas energéticas comunitarias que están dentro del plan de gobierno del Pacto Histórico. Ok, muy bien. Gracias, Álvaro, por tu tiempo. No, Orlando, con mucho gusto. Con mucho gusto y un saludo para todos los compañeros trabajadores de la guajira. Vamos adelante. En estos cuatro años, cambiamos el país. Así es, compañeros. Nosotros hacemos parte de este cambio, hicimos parte activa depositando el voto para este cambio y lo vamos a vivir, y lo van a vivir nuestros hijos. Muchas gracias. 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 Gracias.